Música Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más correal de las bienvenidas a esta inauguración de la tercera semana nacional de salud 2016, comprendida del día 10 al 14 de octubre del 2016. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Música Música Que la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Música Nos solicito la presencia del doctor Iván de Jesús Gallardo Aguilera, mismo que tendrá bien a presentarnos los lineamientos de la tercera semana nacional de salud 2016. Buenos días tengan todos ustedes, agradezco el apoyo de las autoridades municipales, las autoridades de salud, las autoridades educativas, para llevar a cabo esta tercera semana nacional de salud. Dentro de las actividades centrales que vamos a estar realizando durante esta semana es la aplicación de la vacuna contra el sarampión, rubiola y parotlitis a todas las niñas y niñas de nuevo ingreso a la instrucción primaria y a los de 6 años de edad no inscritos en un sistema educativo nacional, siempre y cuando no hayan recibido la segunda dosis de refuerzo de este biológico. Vacunar contra el virus del papiloma humano a todas las niñas de quinto grado de primaria y niñas de 11 años no escolarizadas, con la primera dosis de la vacuna de la corte 2016 y la segunda dosis se aplicará durante la segunda semana nacional de salud 2017. Reforzar la vacunación permanente al completar esquemas básicos como es BCG, vacuna pentavalente a celular, antihepatitis B, triple viral, sarampión, rubiola y parotlitis, vacuna antirrotavirus, antineumocóxica y la aplicación de vacuna antiinfluenza de acuerdo a la disponibilidad, así como el refuerzo de la vacuna DPT y PD en adolescentes, vacuna contra el tétano en adolescentes y adultos. Otorgar protección contra tétanos neonatal en pacientes embarazadas mediante la administración de una dosis de la misma vacuna del tétano de acuerdo a los lineamientos llevados para esta vacunación. Continuamos con la distribución de un sobre de vida ser oral a cada una de las madres o responsables de los menores de 5 años que entren en contacto con los servicios de salud. Reforzar la administración de suplementos como vitaminas y minerales, hierro, ácido fólico a toda la población en riesgo. Informar a las madres o responsables de los menores de 5 años sobre la prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, así como el adecuado manejo en el hogar y la identificación oportuna de los signos de alarma. Incorporar a todos los niños menores de 1 año de edad con censo nominal para lograr una concordancia del menos del 95% para este grupo de edad. Ministrar una megadosis de vitamina A a la población de 6 meses a 4 años de edad con la siguiente dosificación. Niños y niñas de 6 a 11 meses 100 mil unidades que equivalen a 2 gotas. Y niños y niñas de 1 a 4 años 200 mil unidades que equivalen a 4 gotas. La administración, mediante supervisión por personal de salud, dio una dosis de 400 miligramos de albendazol a toda la población de 2 a 14 años de edad. Es así como vamos a conocer estas acciones que vamos a estar realizando. Invitar a todas las personas a que acudan a las unidades de salud a que reciban las vacunas. Recordemos que son gratuitas. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Yadira Xochitl Guerrero Arroyo, representante jurisdiccional, para que nos dirija su atento mensaje alusivo a la tercera semana nacional de salud. Buenos días a todos. Con el permiso del presidio y de todos los presentes, en nombre del director general de los servicios de salud, el poder llevar a cabo las actividades de esta semana nacional de vacunación, mediante los cuidados de salud de los habitantes de este municipio, es primordial y es el objetivo de esta semana nacional de salud. Cumpliremos los objetivos, que es principalmente proteger contra las enfermedades prevenibles por vacunación, mediante la promoción con mensajes escolares dirigidos a los padres de familia y a los alumnos en general. Del mismo modo, reiteramos y hacemos extensiva la invitación para que acudan las unidades médicas, fijas y móviles de las diferentes dependencias de salud. Con respeto y agrado, solicitamos la presencia del licenciado en Educación Física, Sergio Delgado Carrillo, oficial mayor del actual gobierno 2016-2018. A nombre del presidente municipal, el licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, quien no pudo estar en esta actividad, por sus diversas actividades de gestión, les damos la más cordial de las bienvenidas. Agradecemos el apoyo de las instituciones de salud, tanto municipales, estatales y federales, por esta tarea tan titánica de velar por la salud de todas y todos los mexicanos. Asimismo, agradecer al 53 Batallón de Infantería por todo su apoyo en las diversas actividades del municipio. Y por último y no menos importante, agradecer de igual manera a todas las autoridades educativas, directores, maestros, alumnos y padres de familia por acudir a este evento tan importante en materia de salud pública. El Ayuntamiento 2016-2018 deseamos el mayor de los éxitos en esta Tercer Semana Nacional de Salud, que se realizará del 10 al 14 de octubre del 2016, esperando que la mayor parte de los sectores poblacionales a los que se les aplicará las vacunas, sea cubierto para un mejor control de salud pública. Y siendo las 9 horas con 36 minutos del día 7 de octubre del 2016, damos por inaugurada esta Tercer Semana Nacional de Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!